Leslie Hendrix Rubio, rectora de la Universidad Tecnológica, señala que el conflicto que se vive en ese plantel es por la falta de capacidad académica de los cerca de 40 maestros inconformes, de un total de 152. Desde su óptica ya cambió un poco la actitud de los mentores porque ya se levantaron las mantas y regresaron a trabajar de manera regular. Señala que urge definir qué es lo que va a suceder porque está por terminar el segundo mes del cuatrimestre y los inconformes tendrán que definir su relación laboral. Hendrix Rubio recuerda que el origen del conflicto es la basificación después de los seis meses, situación que no se da, sostiene por cuestiones de calidad en la educación. En ese sentido, la hija del tristemente célebre exgobernador Joaquín Hendrix refiere que los inconformes exigen que se baje el nivel de calidad en el profesorado, lo que no se permitirá. Leslie Hendrix reconoce que los quejosos tienen derecho de acceder a un contrato por tiempo indeterminado siempre y cuando cumplan los requisitos y señala que, de hecho, muchos están a un año o menos de cumplir con la temporalidad para obtener la base. Explica que incluso tienen este año para ponerse al nivel, es decir, terminar sus estudios de maestría o titularse y abunda que también es cuestión de paciencia. Hendrix Rubio señala que los manifestantes solo tienen un perfil de contratación y que para promoverse requieren maestría, haber hecho investigación, trabajos, publicaciones y otro tipo de actividades docentes al interior de la universidad. Con imágenes de Guillermo Medina, Informo para la televisión, Carlos Águila Arreola.